Audio libro, viviendo en el corazón, por Drúmbalo Melquisedec, narradora Ajna Gaia. Capítulo 6 En este capítulo, dejando la mente y entrando al corazón. Primer ejercicio, moviéndose alrededor del cuerpo. Segundo ejercicio, entrando al corazón. Tercer ejercicio, la cabeza OM y el corazón A. Dos maneras de entrar al espacio sagrado del corazón. La respiración de la unidad es un prerequisito para entrar en el espacio sagrado del corazón. Sin embargo, aún hay dos obstáculos principales para entrar realmente dentro de este espacio sagrado. Primero, para la conciencia occidental, la respiración de la unidad por sí sola no es suficiente para encontrar el lugar en el que está el espacio sagrado del corazón. ¿Por qué? Porque tu mente siempre creará una ilusión para alejarte de la verdad. Tu mente siempre te dice, no escuches a tu corazón. Solo yo sé el camino. Sígueme a mí y a mi lógica y todo estará perfecto. Mi ciencia es el único camino para conocer la verdad. Usando el proceso de pensar y la lógica, la mente te mantendrá dentro de tu cabeza. Mientras permanezcas dentro de tu cabeza, de tu cráneo, nunca jamás encontrarás el espacio sagrado del corazón. La mente ha escondido todo el poder del corazón por miles y miles de años. Segundo, se necesita saber acerca de la movilidad del espíritu dentro del cuerpo humano. Sin este conocimiento, todos los esfuerzos para alcanzar el lugar sagrado del corazón no producirán resultados. Uno necesita descubrir que el espíritu se puede mover dentro del cuerpo y entonces literalmente dejar su lugar dentro de la cabeza y la mente para entrar en un estado de conciencia e inteligencia completamente alterado que se encuentra dentro del corazón. Desde mi propia experiencia y de la experiencia de miles de personas, he descubierto que superar el proceso humano del pensamiento es algo fácil de lograr, una vez que tenemos claro qué es lo que debemos hacer. Si solo te sientas a escuchar o respondes a tus pensamientos, permanecerás atrapado en la cabeza y tus pensamientos continuarán perpetuamente y te detendrán. Hay unos cuantos sistemas de meditación que ayudan a sobreponer la mente o a darle la vuelta. Como la meditación vipassana, donde uno se sienta en la meditación muchas horas para que se adquiera un punto de quietud. Pero hay un método más simple y este consiste en que el espíritu simplemente deje la cabeza y la mente al mismo tiempo para entrar al espacio sagrado del corazón. Esta es la única manera que conozco. Casi nunca he encontrado a personas que sepan que el espíritu humano se puede mover dentro del cuerpo humano. La mayoría de las personas me miran como si estuviese loco cuando hablo perfectamente acerca de esto. La mayoría de la gente indígena, sin embargo, lo entiende perfectamente. Es un proceso espiritual. Ellos experimentan exactamente eso. El espíritu humano está separado del cuerpo. Cuando morimos, nosotros, nuestro espíritu, dejamos el cuerpo y regresamos a un mundo que parece separado de este. El cuerpo humano es como un abrigo. Nos los ponemos para ser humanos y nos los quitamos para hacer algo más. En mis estudios he encontrado que en este momento de la historia del espíritu humano está comúnmente enfocado en la glándula pineal, en el centro de la cabeza. Si el espíritu está localizado en la glándula pineal, significa experimentar el cuerpo humano desde el punto de vista de mirar el mundo a través de los ojos y sentir como si el mundo exterior estuviera separado de nosotros. Parece que nosotros estamos directamente detrás de los ojos, aunque podemos experimentar otras partes de nuestros cuerpos. La mayoría de nosotros hemos tenido la experiencia de poner nuestra atención en otras partes del cuerpo, una mano o un pie, por ejemplo, pero aún lo hacemos con el espíritu localizado en la glándula pineal. Hay otras maneras de experimentar el cuerpo humano y es una de estas otras maneras las que quiero enseñarles ahora. Deben entender y experimentar esta parte antes de que puedan continuar para encontrar el espacio sagrado del corazón. Primer ejercicio, moviéndose alrededor del cuerpo Es más fácil hacer este ejercicio si piensas en el como un juego y aún más fácil si te miras como si fueras un niño. No tómese esto seriamente. La seriedad, la cual viene de la mente, solo interferirá con el resultado del ejercicio. Solo diviértete. Es tu naturaleza infantil la que te permitirá entrar fácilmente al corazón, no el adulto calculando procesos de pensamientos de tu mente. Lleva tu atención a tu mano derecha. Siente todos los contornos dentro de tu mano y permanece ahí, tanto como puedas. ¿Está tu espíritu aún dentro de tu cabeza, sintiendo tu mano? Eso sería lo normal. Estoy haciéndote hacer esto porque no es de lo que estoy hablando. Enfocarte en tu mano es permanecer en tu cabeza. Piensa en tu espíritu. Tú, como algo separado de tu cuerpo, ve tu espíritu tal vez como una pequeña esfera de luz del tamaño de una canica. En el siguiente paso nos vamos a mover fuera de nuestra cabeza, en la forma de una pequeña esfera de luz hacia dentro del chakra de la garganta. Tengamos primero una discusión intelectual para preparar a la mente. Piensa en un edificio alto con un ascensor colocado en la parte exterior. El ascensor está hecho completamente de cristal, por lo que puedes ver hacia afuera mientras estás en él. Puedes ver todo el edificio mientras viajas desde lo más alto hacia lo más bajo, hasta el piso más bajo. En tu camino hacia abajo puedes ver que lo más alto del edificio parece que se aleja de ti. Tu posición relativa cambia y tú de verdad ves el edificio desde otra perspectiva. ¿No es verdad? Ahora cierra tus ojos, esto es importante, y usa solo tu imaginación para ver. Mírate a ti mismo como una pequeña esfera de luz moviéndose fuera de la glándula piñal o área de la cabeza, y bajar igual que el elevador hacia el chakra de la garganta. Mientras te sales de la cabeza, verás en tu imaginación tu cabeza física, moviéndose lejos de ti, igual que la parte más alta del edificio. No pienses acerca de este proceso, esto definitivamente interfirirá con lo que estás haciendo. Solo juega al juego. Una vez que llegas al chakra de la garganta, verás o sentirás en tu visión interna tu cabeza muy arriba de ti, y parecerá que estás mirando a través de tu garganta. Sé consciente de la suavidad de tu garganta a tu alrededor. Parecerá que estás al mismo nivel de tus hombros. Tú puedes hacerlo. Si no lo puedes hacer al principio, entonces detente, relájate, y recuerda realizar este ejercicio como un juego. Sigue haciéndolo hasta que con tu visión interna puedas verte o sentirte a ti mismo, a tu espíritu moviéndose fuera de la cabeza y llegando a tu garganta. Regresa a tu cabeza. Con tu visión interna verás o sentirás tu cuerpo moviéndose hacia abajo, mientras tu espíritu se aproxima al interior de tu cabeza o cráneo. Una vez que entres a tu cabeza de nuevo, asegúrate de que estás mirando en la dirección correcta hacia tus ojos. Puedes pensar que esto suena divertido, o que se da por hecho, pero algunas personas regresaron a su cabeza mirando la dirección equivocada, y eso las desorientó. Probablemente no te suceda, pero si pasa, simplemente gírate hacia tus ojos y todo se arreglará por sí solo rápidamente. Ahora deja tu cabeza y muévete hacia abajo hasta tu garganta de nuevo. Una vez que llegues ahí, sé consciente del suave tejido alrededor de tu garganta. Regresa de nuevo a tu cabeza, viendo el cambio de tu visión interna. Cuando estés de nuevo en tu cabeza, sé consciente del hueso de tu cráneo duro y sólido, rodeándote. Siente la diferencia. Esta vez iremos más lejos. Muévete desde tu garganta hacia tu hombro derecho. En tu visión interna, asumiendo que aún estás viendo hacia el frente de tu cuerpo, nota como la cabeza está desplazada hacia la izquierda y siente los huesos del hombro. Ahora continúa por el brazo hacia la mano derecha y entra al área de la palma de tu mano. Ve los dedos a tu alrededor. Frecuentemente parecen ser muy grandes, ya que en este momento tú eres muy pequeño. Siento los dedos alrededor de ti. Regresa a tu hombro, después a tu garganta. Siempre detente un poco en tu garganta, como un punto de referencia, antes de entrar de nuevo a tu cabeza. Ahora regresa al interior de tu cabeza, asegurándote de que estás mirando hacia el frente, en la dirección de tus ojos. Siente la dureza al grano alrededor de ti. Segundo ejercicio. Entrando al corazón. En este punto estamos listos para entrar al corazón, pero no vamos a movernos al espacio sagrado del corazón por ahora. Primero necesitas sentir la diferencia entre la cabeza y el corazón. Empieza, como acabas de aprender, cerrando tus ojos, moviéndote fuera de tu cabeza y bajando hacia tu garganta. Espera hasta que te sientas bien y luego muévete hacia tu corazón físico, no al chakra corazón. Siente o ve en tu visión interna tu corazón y siéntete moviéndote hacia él. Cuando llegues al corazón, continúate y muévete a través de la membrana externa y dentro del mismo corazón. Ahora escucha y siente el latido del corazón. Siente la suavidad del tejido que te rodea. Siente que diferente es de la dureza al cráneo que rodea tu cabeza. El corazón es femenino y la cabeza es masculina. ¿Es tan obvio? Aunque puedes permanecer aquí todo el tiempo que desees, probablemente es mejor no estar más de 5 minutos. No te preocupes acerca del espacio sagrado de este punto. Solo siente que se siente estar en el corazón. Cuando el tiempo te parezca correcto, sales del corazón a través de la membrana y continúas hacia arriba, hacia la garganta. Detente un momento para sentir la garganta y continúa de regreso a la cabeza. Asegúrate de que tus ojos estén alineados correctamente. Siente cómo es estar de regreso en la cabeza y compáralo con lo que se siente estar en el corazón. Siente la dureza del cráneo y compárala con la suavidad del tejido del corazón. Has terminado el segundo ejercicio. Tercer ejercicio, la cabeza y el corazón A. Ahora vamos a hacer el último ejercicio tres veces desde el principio. Cuando estés en tu cabeza, canta el sonido OM. Y cuando estés en tu corazón, canta el sonido A. Para ser claro, les estoy pidiendo que usen su voz para hacer este sonido en el lugar apropiado. Este ejercicio es muy sutil, pero realmente ayuda a entender en tus células todo lo que has hecho hasta este punto. Empieza por cerrar tus ojos y sentir el duro cráneo rodeándote. Hace el sonido del OM una vez con tu voz. Mientras haces este sonido, siente cómo resuena dentro de tu cabeza. Siéntelo. Ahora muévete hacia abajo a tu garganta y detente ahí por un momento. Después muévete hacia tu corazón y en tu visión interna, vete acercando a tu corazón. Entra a tu corazón y siente ese espacio. Haz el sonido A. Una vez y siente cómo ese sonido resuena dentro de la suavidad del corazón. De nuevo, siéntelo. Deja el corazón y siga la garganta. Espera un momento, entonces continúa hacia la cabeza. Siente la dureza del cráneo y hace el sonido OM. Repite estos pasos dos veces y luego solo siéntate y siente cómo los dos lugares son tan diferentes. Tan diferentes como lo masculino es a lo femenino. Has completado el tercer ejercicio. Dos maneras de entrar al espacio sagrado al corazón. Cuando los Kodis de Sudamérica me enseñaron, indicaron que la mejor manera de entrar al espacio sagrado al corazón era mantenerse de pie en un espacio o cuarto completamente oscuro, con los ojos cerrados, sin comer nada, sin beber agua y sin dormir, durante nueve días y nueve noches. Dijeron que haciendo esto, la madre tierra vendría y el camino sería mostrado. Su manera de vivir les permite hacer esta clase de meditación, pero para nosotros sería un enorme abismo de que cruzar. Los Kogi, quienes entienden muy poco de la sociedad tecnológica, me pidieron que enseñara el espacio sagrado al corazón de esta manera, pero me di cuenta de que presentaba un problema real. Les dije que esa clase de meditación de nueve días sería imposible para casi todos en el mundo moderno. Tal vez unos pocos lo podrían hacer, pero si queríamos que esto llegara al mundo, tendríamos que encontrar otra manera. Por eso le pregunté a mi guía interno y poco a poco se descubrieron otras dos maneras. Estoy seguro de que hay más maneras de entrar al espacio sagrado del corazón, pero estas dos maneras funcionan. Realmente no importa cómo encuentres tu manera de entrar y mientras tu corazón permanezca puro, podrás permanecer ahí. Entrar al espacio sagrado del corazón no implica aprender un proceso, más bien es un proceso de recordar, porque siempre hemos estado en este espacio. Desde el principio, hemos escogido desviar nuestra atención a esta manera de conciencia de polaridad, pero una vez que aprendamos la lección, estoy segura que retomaremos el estado primario de unidad. El primer camino que intenté estaba basado en el descubrimiento hecho por el Instituto de Matemáticas del Corazón del campo toroidal alrededor del corazón. En particular, el descubrimiento del pequeño toro dentro del toro grande. La premisa fue que la fuente real de este enorme campo electromagnético estaba dentro del espacio sagrado del corazón. Por lo tanto, si seguíamos las pistas hacia atrás por las líneas geométricas de energía en este campo, nos llevaría directamente dentro de este espacio sagrado y lo que encontré fue que es verdad, lo hacen. El primer método es masculino por naturaleza. Eso significa que puede ser comunicado a alguna otra persona y si esta persona hace exactamente lo que se le transmite, el resultado siempre será el mismo. Desafortunadamente, los métodos masculinos no funcionan en las mujeres muy bien. El segundo método, femenino por naturaleza, es tan simple que me tomó bastante tiempo verlo. En el siguiente capítulo podremos ver todas las instrucciones juntas en un método completo para llegar al espacio sagrado del corazón. Por ahora, solo necesitan entender mentalmente lo que se les pide. La experiencia real vendrá pronto. Iremos al lugar donde el corazón físico está frente a nosotros y en ese momento veremos o sentiremos el campo toroidal con nuestra visión interna que se encuentra alrededor del corazón y nos enfocaremos en el pequeño toro interno. La forma masculina de entrar al corazón. Esta es la manera masculina de entrar. Cuando te estás moviendo hacia el corazón y ves el campo toroidal más pequeño, súbete encima de ese campo hasta que veas el toro desde arriba. Este campo de energía es un vórtice, como lo expliqué antes, girando y girando como agua que se va por la cañería. Se mueve despacio en su parte externa y más y más rápido hacia el centro y entonces cae por el centro, de nuevo justo como agua que se va por la cañería. Para algunas personas, el vórtice se mueve en dirección de las manecillas del reloj y para otras en dirección contrarias a las manecillas del reloj. La dirección en la cual estás girando puede estar relacionada con la preferencia sexual y parece que no tiene importancia. Para esta meditación, cuando veas la parte superior del campo toroidal, ve o siente en qué dirección se mueve. Entonces, como una hoja flotando en un río, deja que tu espíritus repose en esta espiral de energía. Comienza por sentirte a ti mismo girando y girando despacio al principio, pero cuando te acercas al centro empiezas a moverte más y más a prisa hasta que finalmente entras al centro y empiezas a caer. No hay nada que temer. Solo déjate ir y caer. En un momento te darás cuenta de que todo está muy, muy quieto, como si estuvieras en el ojo del huracán. Ahora estás dentro del espacio sagrado del corazón. ¿De verdad estás ahí? La manera femenina de entrar al corazón Esta es la manera femenina de entrar. Como lo mencioné, esta manera es tan simple que no la pude ver en un principio. Las instrucciones son fáciles y la experiencia puede ser diferente para cada uno cuando usen este método. No importa si tu cuerpo es masculino o femenino, pero si seguir tu corazón es tu camino, entonces esta es la manera de entrar para ti. Para la forma femenina de entrar, todo lo que tienes que hacer es ver, sentir o percibir que te aproximas al corazón y entonces permítete atravesar tu membrana como lo hiciste antes. Excepto que ahora, deja que tu naturaleza psíquica femenina sea la guía y deja que tu intuición te lleve al espacio sagrado del corazón. Déjate ir, muévete, sabiendo que en verdad te estás moviendo, hacia el espacio sagrado de tu corazón. Intenta una de las dos maneras y si no funciona, intenta la otra. Recuerda que eres un hijo de Dios, tú conoces este lugar, porque Dios y tú siempre han sido uno en este lugar. Siempre. Fin del capítulo 6 Viviendo en el corazón por Durumbalo Melquisedec Narradora Ajna Gaya Siguiente capítulo, capítulo 7 La meditación del espacio sagrado del corazón en el siguiente audio. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.